Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. También un saludo solidario al pueblo salvadoreño que está enfrentando con solidaridad y con valentía esa situación de emergencia que nos pone a prueba a todos y que sin duda a través de la solidaridad vamos a poder salir adelante. Sobre el tema en cuestión, que es un préstamo de 77 millones para proyectos sobre la telemedicina, creo que es muy oportuno hablar de cuál es la realidad de la situación de salud de nuestro país y de algunos proyectos que tal vez son un poco menos complejos que un sistema de telemedicina y que aún así no han sido implementados. Pregúntame si me importa. El pasado y el gobierno actual, pero yo les puedo decir, yo que no vengo ni de arena, ni del frente, ni de los partidos chingaste. Que podemos hablar como representantes del pueblo de qué es lo que está pasando en el territorio. Y en los lugares más recónditos del departamento de San Salvador, hay unidades de salud, hay clínicas asistenciales que no están dando las promesas, no están cumpliendo las promesas que los mismos titulares de salud han dado. Quiero aprovechar el espacio también, como para poner dos ejemplos de cómo proyectos más sencillos que un sistema de telemedicina no se han... ...como si fuéramos a votar por ellas... ...del año 2021. Se construyó una unidad de salud en el cantón Tutultepeque. Sin embargo, a pesar de que el mismo ministro de salud llegó a inaugurarla, y hay un video en YouTube de hace cinco meses, la misma no inicia operaciones. ¿Qué es lo que pasa? En el caso también, este es el caso también de una clínica de salud, una unidad de salud en Sacamil, que fue construida y solo atiende dos días a la semana. Esto es en Guazapa. También otro lugar bastante alejado del centro de la capital. Y es importante decir que no se cuenta en ese lugar con un sistema de emergencias adecuado. Está muy alejado de los principales hospitales de atención. Incluso cuentan los habitantes que una mujer embarazada en trabajo de parto tuvo que trasladarse en medio de la noche en una motocicleta para poder ser atendida en un hospital en mejores condiciones. Entonces, es decir, en cosas tan sencillas como una unidad de salud que no se termina de construir, lleva más de dos años sin haberse terminado, y otra que se construyó y por fuera está muy bonita, pero que no empieza operaciones, no sabemos por qué, se refleja cómo hay una evidente incapacidad de que a pesar de que pueden haber ideas muy interesantes, la capacidad de ejecución no termina de concretar. Por lo tanto, cuesta pensar que un proyecto de esta naturaleza con el que se quieren asignar 77 millones de deuda pública para iniciar realmente va a haber un resultado. Y aún más la gente pregunta ante estas necesidades, ante estas carencias, ¿por qué se le quitan 7 millones al Ministerio de Salud? La gente se hace esas preguntas porque es su discurso y ve la realidad. Entonces, creo que vale mucho la pena pedir explicaciones en casos como estos, y antes que cualquiera de los colegas conteste, espero que lo hagan de forma técnica, que lo hagan de una manera también, de una manera con argumentos, no solo con algún tipo de discurso político. Estas son realidades que no buscan señalar a ningún partido, a ningún gobierno, sino cuáles son las responsabilidades que nos están cumpliendo. Pues dicho esto, creo que es importante tomar esta decisión con responsabilidad. Estamos hablando de 77 millones más en deuda. Sin duda, el proyecto se escucha interesante, pero en la práctica, en la realidad, ¿qué capacidad ha habido en otros proyectos más sencillos para realmente poderlos implementar y hacer un cambio real en la vida de la población? Gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Buenas tardes, colegas diputados, pueblo salvadoreño, y buenas tardes al pueblo en general que está pendiente del quehacer de esta Asamblea Legislativa. Yo quiero ser bastante breve. Realmente podríamos pasar toda la noche hablando de cómo el Partido Arena sigue manteniendo un discurso a pesar que su presidente honorario fue el mayor privatizador del sistema de salud. Podríamos pasar toda la noche hablando del FMLN y cómo el exministro Maza se robó 6.7 millones destinados al hospital de Zacatecoluca. Y podríamos hablar hasta la madrugada de todas esas ONGs que hablaban de la transparencia mientras estos actos de corrupción sucedían. La realidad es que El Salvador está cambiando. Con el programa de telemedicina se van a abarcar más de 4 millones beneficiados. Significa tener innovación y tecnología en el sistema de salud, algo que en otros países ya se contaba y acá en El Salvador era un sueño. Por la mañana nosotros estábamos asignando fondos para 16 unidades de salud. Y no solo a esas 16 unidades de salud, sino también estábamos asignando fondos para el Hospital Nacional de Cojutepeque, Santa Rosa de Lima, Aguachapán, Zacatecoluca, San Vicente, San Rafael y San Francisco Gotera. Ahora estamos aprobando fondos para que la tecnología se convierta en un aliado para todas aquellas personas que llegan a una unidad de salud o a un hospital público. Antes la tecnología creíamos que solo se encontraba en un sistema de salud privado. Ahora estará de servicio para la población en general. ¿Y saben qué es lo más importante? Podrán llenarse las bocas diciendo que le quitaron la cuota que daban las personas. Podrán llenarse las bocas diciendo que ellos crearon a los promotores de salud. Podrán llenárselas de discursos. ¿Pero saben qué pasaba? Mucho promotor de salud, muy poca cuota, pero cuando usted va a pasar consulta lo mataban. Porque la unidad de salud y el hospital estaban en una zona de pandillas contrarias. Nosotros no solo garantizaremos los recursos al sistema público de salud, sino que también seguiremos protegiendo el derecho humano, básico y fundamental, como es la vida. Sigamos apegados a lo que establecen las leyes, la Constitución, y demostrémosle al pueblo salvadoreño quiénes esta noche dan su voto para poder innovar, para que la tecnología llegue al sistema público de salud, y quiénes se quedan en discursos simplemente como sucedía en el pasado. Mucho espectador, pero poca acción. Y aquí se le responde al pueblo salvadoreño con acciones, no con hipótesis, ni con discursos, ni con mundos de fantasía. Gracias, Presidente. Gracias, Diputada. Señor Presidente, por el uso de la palabra, saludos a los diputados y diputadas. También a la población, que es a la que respondemos, es que difícil es visitar un hospital con una enfermedad terminal o por una dificultad de salud. Y otra cosa es usar el sistema de salud privado para hacerme algunos arreglos estéticos, porque no estoy contenta con lo que Dios me dio. Esa es la gran diferencia entre el pueblo de a pie y el que vive en un mundo de fantasías y de ilusiones. Por eso es que hoy, por responsabilidad, no podemos seguir aprobando préstamos solo porque el discurso es bonito. Por eso es que hoy, no puedo yo, si mis compañeros quieren dar el voto, yo sé, probablemente lo den, probablemente no, pero yo, por discursos estéticos, mentirosos, no voy a dar un voto. Porque aquí se aprueba dinero a manos llenas en nombre del pueblo. Con discursos estéticos, con discursos bonitos, pero ese discurso al que le han hecho arreglitos siempre va a esconder su naturaleza, porque sus genes no los puede esconder. Y el gen, el origen de este préstamo, es seguir endeudando al país sin dar mayor explicación. Porque no sorprende que después de claren este dinero, la ejecución de este dinero, como si fuéramos a votar por ella. Por usted, promotor de salud, por usted, enfermera, médico, polivalente, personal de limpieza, tecnóloga, por usted que está ahí y que sabe la realidad del sistema de salud, por ustedes que no podemos votar, porque aquí se ha aprobado dinero para diversidad de proyectos. Pero los proyectos no llegan a la gente. Entonces uno se pregunta, o son magos o son mañosos. Ahí quien va a tener la respuesta es usted, que vive el día a día en ese hospital público, no privado. Y como aquí lo que hay es que hablar y culpar al FMLN y a ARENA, ¿verdad? Ni siquiera se toman el tiempo. Masa no fue ministro del FMLN. Pero bien, como decía el que ustedes mientan a cada rato, no le guste o no le guste, no guste o no nos guste, ustedes tienen los votos y ustedes van a seguir endeudando al país sin saber siquiera por lo que están votando, sin conocer siquiera la realidad de este país. Por más arreglo estético que usted le haga, por más odio que usted le quiera meter al discurso, la realidad es que mientras usted aprueba, pucha el botón contento, mientras usted aprueba ese préstamo, allá en las unidades de salud, no tienen ni para combustible para ir a dejar una muestra de flema a un hospital. Mire qué bonito, chulada de país. Y quiero aprovechar también para darle la bienvenida a todas esas representantes del mismo universo que vienen al país de la sonrisa y a la fuente luminosa del Salvador del Mundo. Buenas noches. Gracias, diputada. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, colegas diputados, y buenas tardes a la población salvadoreña que está al pendiente de esa sesión plenaria. Y esto se va a descontrolar. ...de diputadas que definitivamente no aprendieron nada y que constatan, de hecho, que del dinero que se robó Lorena Peña para las ONGs no fue invertido para educar a ninguna pseudo-feminista y mucho menos para poder respetar a otras colegas diputadas en este pleno legislativo. Pero lo cierto es que a ustedes no les podemos pedir mucho. Eso es lo que tenía el país con las diputadas del FMLN. No, no fue Maza quien se robó el dinero de parte del FMLN. Fueron sus otros expresidentes, así como también Violeta Mengíbar, que todavía está en un proceso en el tema de sobresueldos y que fue ministra de Salud y donde los empleados del Ministerio de Salud le pueden decir cómo utilizaban el dinero en esos despachos, así como también la decadencia en la cual tenían a los empleados, no solamente a los promotores, sino también a las enfermeras y ya no decir a los motoristas, así como también a cualquier persona que haya trabajado en ese sistema público. Doscientos millones casi sumaban ese desfalco que el FMLN realizó en el tema de salud. Pero el tema que estamos hablando en estos momentos es sobre la telemedicina. Para hablar del tema de corrupción, podemos pasar toda la noche y no vamos a acabar. en estos momentos quiero decirle a los salvadoreños que lo que vamos a aprobar son mejoras en el sistema de salud para que ustedes puedan recibir una atención más personalizada y que en los lugares donde es imposible que un promotor pueda llegar o que una enfermera pueda llegarlos a visitar inmediatamente van a poder hacer uso de ese sistema que ya fue implementado durante la pandemia donde ustedes llaman a un número al sistema de emergencias médicos por ejemplo y donde también en el seguro social se ha estado implementando donde pueden pasar consulta de manera remota sin tener que trasladarse a una unidad de salud sin tener que trasladarse a un hospital y de esa manera poder también ahorrar costos. Ese sistema ya ha sido implementado en otros países y durante la pandemia en El Salvador se priorizó a grupos vulnerables para recibir estas atenciones. Los niños, las mujeres embarazadas y también las personas de la tercera edad fueron ese principal grupo en el cual se inició esta prueba piloto y que ahora se pretende ya poder implementarla en todo el territorio nacional y que ustedes puedan recibir este tipo de mejoras de esa manera. Hace unos días estaba hablando con algunas personas que hacen uso del sistema de salud público tanto en el hospital nacional en cualquiera de los 31 hospitales así como también en las unidades de salud incluso también dentro del seguro social y me comentaban como una persona que desafortunadamente tuvo a su esposo enfermo de cáncer hace aproximadamente 23 años en ese momento en los hospitales ella tenía que estar pagando incluso vacunas para poder mejorar la salud de su esposo inyecciones que costaban en ese momento alrededor de 1500 colones para que su esposo pudiera tener un acceso digno y un tratamiento adecuado en cáncer y que desafortunadamente ahora su hijo ha tenido que sufrir esta terrible enfermedad y que ahora ya no tiene que pagar estos medicamentos sino que de manera gratuita se las están entregando en los hospitales así como también en el seguro social tanto es así y ella me contaba muy sorprendida y me decía hasta en Chur le dan a mi hijo y yo me quedé me dijo ella muy sorprendida de la forma en cómo se ha avanzado en el tratamiento de enfermedades terminales ya no se diga dentro de otro tipo de enfermedades donde gracias a Dios y quiero felicitar también al ministro de seguridad al viceministro Carlos Alvarenga porque me consta cómo este proyecto se ha venido trabajando también con la cooperación internacional en cada uno de los avances que se han tenido en la fase de este proyecto que se pretende implementar que han sido muchas horas de desvelo y quiero reconocer el trabajo de cada uno de los técnicos y también les pido disculpas por los comentarios malintencionados que ustedes han escuchado a mi me consta cómo han estado trabajando por querer brindarle a los salvadoreños una atención en salud digna que puedan tener los accesos en salud y vamos a seguir mejorando porque en cuatro años no podemos cambiar la historia que tristemente nos legaron pero lo que sí es innegable es que en El Salvador gracias al presidente Nayib Bukele ha habido un antes y un después en el acceso universal a la atención pública en cualquier tipo de materias ustedes salvadoreños no se dejan engañar por comentarios malintencionados lo cierto es que al final son ustedes quienes deciden el rumbo de este país y lo menos que nosotros podemos hacer como diputados es acompañarles para que cada uno pueda tener la adecuación en cada una de las necesidades y sobre todo también en la mejora en el sistema de salud muchas gracias presidente hey señores que tal como estamos se lograron divertir con esta arrastrada como diría mi abuelito pijía de bolo que les amparon a la diputada Marlene Fune y a la diputada bailarina nuestra querida diputada a la que a la que dice que van a ser la más votada a la diputada bailarina Claudia Ortiz señores aquí podemos ver miren semana tras semana familia nos seguimos divirtiendo con los memes con patas verdad ya sabemos quienes son los memes con patas de la asamblea legislativa y nuestras heroínas verdad la diputada Marcela Pineda y la diputada Alexia Rivas les pegaron esta gran cachimbiada de bolo verdad a estas diputadas verdad madres de la patria imagínense señores pero ni modo verdad que más podemos hacer señores miren no se les olvide señores suscribirse al canal de youtube el poder del pueblo salvadoreño miren aquí está ve le das like le das suscribirte y de ahí activar la campanita señores y si quieres apoyar el canal también por aquí está verdad miren por aquí están estas dos formas que ustedes pueden apoyarme a mí y el canal verdad para que sigamos creciendo familia así que Dios me los bendiga a todos y pasen muy buenos días buenas tardes buenas noches en el lugar y hora que vean este video señores a mi gente linda de australia canadá europa en todos lados un gran abrazo familia Dios me los bendiga salud un gran abrazo